Es que te quiero mucho Yo también Hola Y yo aquí para recordar quién fue Augusto Pongo Yo soy Augusto ¿Y tú qué eres? Yo soy la Paula Nos conocemos hace más de 20 años Nos parece muy importante reconstituir la memoria Es siempre un intento de verse a sí mismo Lo importante es que no me olvides a mí También necesitamos asumir los dolores Elaborar nuestros duelos Estoy buscando a mis hijos ¿Qué me pasa? Me has regalado tantas cosas maravillosas No quiero estar contigo toda la vida No quiero estar contigo es que no me olvides a mi amor No quiero estar contigo es que no me olvides a mí tu Russian Tengo energía con el maravilloso